El rey es El amigo del cubulco Para saber a ver esa aparición La barata de México A los amigos allá de la primera de la chica Y a los amigos ahí para el sur, para Nicolás Buena comida música Para Domingo López El amigo del cubulco Para la posición cerrada Música Cerro el foo Música Cono las chicas A ver, a ver, a ver, a ver A ver Música Música